Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de Red Spirit Remake. Vamos a... voy a dar mi opinión de si era necesario, si no era necesario. Vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar. Vamos a analizar unas cositas. Ya despejé Remake. ¿Hacía falta? Mi sincera opinión, no. ¿Cuántas veces has visto ese vídeo? Yo os digo, no hacía falta Remake, porque como podéis ver, sobre todo desde que salieron las versiones digitales, va a ser un juego de 2008, ha envejecido muy bien. Muy pero que muy bien. Va a ser un juego de 2008, ya veis, ya tenía un doblaje en el castellano impresionante. Y las versiones digitales, pues ya veis la calidad. Si es verdad que cuando metes el disco en PS3, dices, uff, joder. Pero con las versiones digitales, tanto en Playstation 3 como en Xbox, como ahora, por ejemplo en Xbox y la serie SS, va de lujo. Vale, esta está capturada del equipo de la serie SS, ¿vale? Y aléjate de esos escombros. Estamos aquí para reparar su nave, no la nuestra. USG Isimura, aquí el equipo de mantenimiento de emergencias del USG Kellion, respondiendo a su señal de socorro. Lo que están haciendo los DEA, para los que son masajones EA, electronic cards, para atendernos. Evidentemente es aprovechar el tirón que en los 3 últimos años, 3, 4 últimos años, están volviendo a tener los juegos de terror. Con 1000 personas a bordo, alguien responderá al teléfono. Y bueno, pues es una idea hacer un remake de un clásico como DEA, después de esto, que ya es un juegazo. Que ya es un juegazo. Pero ya os digo, como necesidad de que este juego necesitará un remake, no. ¿Has oído a la señorita? Acércanos, veamos qué hay que arreglar. Anclajes gravitatorios acoplados. Acoplamiento automático listo. ¿Pero qué diablos? Señor, el acoplamiento. ¿Qué pasa? Nos hemos desviado, chocaremos contra el casco. Activa escudos de protección. Su anclaje guía está dañado. Cambia manual. Ya. ¿Dentro del campo magnético? Está loco. Aborta. ¡No! Podemos conseguirlo. Cabo, he dado una orden. ¿Ven? Para ser un juego de 2008, ya es completamente espectacular. ¿Es bienvenido el remake? Por supuestísimo. ¿Vale? Por supuestísimo. De hecho, yo me he pillado para Xbox Series S. La edición, la digital deluxe. ¿Vale? Estaremos en directo en el canal. No sé a qué hora se podrá jugar en España. Pero me da igual que sea a las 4 de la madrugada. A la hora que sea que se pueda jugar, caerá el primer directo. Eso está más claro que el agua. ¿Vale? Y sí. Sí, es bienvenido. Además, yo llevo siguiendo el remake desde que se empezó a trabajar con él. Y incluso participé en algunas cosas que hicieron en directo o que podíamos, a través del chat, comunicarnos con ellos y preguntar cosas y expresar cosas y opinar y cosas de este tipo. Y bueno, se avecinan muchos cambios, ¿vale? Se avecinan muchísimos cambios, ¿vale? Uno de los principales, como podéis ver aquí, es que Isaac habla, ¿vale? Ha habido cambios, cambios en el guión. Se ha vuelto a reescribir, básicamente. Con la idea de que, bueno, de los que provenimos del Real Space original, por un lado, nos sintamos cómodos y tal y cual, pero también contar la historia de otra manera a la gente que es nueva, ¿vale? Y que haya más inmersión dentro del juego y darle más profundidad a los personajes y tal. Pero bueno, eso es algo que vamos a desarrollar un poquito más para adelante, ¿vale? Pero evidentemente el remake es muy bienvenido y yo espero muchísimas cosas de él, ¿vale? Veis aquí, por ejemplo, en las conversaciones, aparte de la novedad de que Isaac habla, evidentemente. Que además Isaac va a hablar cuando alguien le pregunte y vaya a mantener una conversación y en algunas situaciones de juego que no era normal que nos dijera el tío, que nos dijera me cago en la puta o me cago en todo lo que se menea o que reaccionara de alguna forma a lo que estaba pasando, ¿no? Pero si veis en el original, pues bueno, la conversación con Kendra, ella hablaba y él no contestaba, de Kendra no sabíamos prácticamente nada. Evidentemente, claro, cuando la ves actuar en el juego, sabe que es una flique de la informática. Pero aquí ya en una de las conversaciones con el Hammond te explica que ya sale la lista de informática, en fin. Va a haber cambios que van a ser interesantes en ese sentido en el lore, ¿vale? En darle muchísima más profundidad a los personajes. Y bueno, me callo para que veamos esta escena, ¿bien? Vale, yo os hablo en el video. Desde el punto de vista de un fan absoluto de la saga y sobre todo del original, ahí veis Platino en el 1, Platino en el 2, Platino en el 3. Y luego voy, me compro el Equipo hace 4 meses y ¿cuál es el juego, el primer juego que me jugué? El de Ice Space. ¿Cuál es el juego que le llevo más horas? El puto de Ice Space. Vale, muy fan de la saga y sobre todo del original. Entonces, por eso os digo, el remake nos va a traer cosas. Nos va a traer cosas, la profundidad en los personajes, el trabajo que se ha hecho en el entorno, la forma en que se nos va a contar el lore, ¿vale? Que vamos a hablar un poquito más de todo luego, más adelante. Va a haber cambios importantes en el lore. Va a haber cambios importantes en el lore de la historia porque... Perdonadme, pero voy a tener que dar una caladita que se me está poniendo la garganta. Adelante. Todavía tenemos trabajo que hacer. En marcha. Fijaros en esto, por ejemplo. Aquí no pasa nada, fijaros. En marcha, hay trabajo que hacer y cosas y tal. Pues uno de los cambios va a ser eso, ¿vale? Que va a haber personajes con más profundidad y que se nos va a contar en el lore cosas, por ejemplo, lo que en el DASP original estaban como muy al final del juego, tema de la iglesia, de la uniónología, efigia y demás. Como, por ejemplo, cosas que supimos luego en el DASP2 y en el DASP3. Y se van a encajar para que toda la historia encaje desde el minuto uno. Yo he visto algunos ejemplos y está bastante bien. Vale, lo tendremos que ver cuando salga el juego, pero pinta muy bien. Me he muteado porque me ha dado tos. Entonces, bueno, pues... Pues eso, para que el que llegue nuevo y no haya jugado la saga, vaya conociendo lo que hay desde el principio. Y una cosa que me gusta mucho, es que creo que no van a cometer el error de... De hacer un remake del 2 y un remake del 3, que yo creo que sería un error. Y si este juego va bien y se vende, probablemente tengamos los fans de la saga un cierre. Y se haga un DASP4 que acabamos, que nos íbamos a la Tierra. Y que veamos... Perdón, y que veamos qué va a pasar ahí. Vale, y creo que la idea de que se sepa mucho más del lore ya en el DASP1 viene por ahí. Vale. Habéis visto que ha salido un cartelito por ahí que dice Chen, ¿no? Bueno, si visteis en el vídeo, en lo anterior, no se menciona el nombre de ningún personaje. Chen va a ser importante en el tema de inmersión. Que va a hacer que el juego se haga un poco más personal. Y lo veremos ahora, lo veremos luego, ¿vale? Porque lo siguiente que vamos a tratar va a ser los cambios y la profundidad del lore. Y algunas de las herramientas que se han utilizado para conseguirlo, ¿vale? Así que nada. Vamos a ver una panorámica también. Desde ahí, como hice con el anterior. Ahora se dará una vueltecita a este y mirará un poquito para los lados. Y vamos a hablar de la profundidad del lore. Y de la inmersión. Bueno, gente. Vamos a hablar ahora un poco del tema de los cambios en el lore. Y de cómo pretenden mejorar la inmersión en la historia. Con este apartado. Luego hablaremos del tema del entorno y de otra serie de cosas, ¿vale? Pero lo primero, que creo que se me ha olvidado decirlo en la primera parte del vídeo. Es mi total confianza en esta gente de Motif, ¿vale? Para el remake. Para los que no lo sepáis, los desarrolladores de The Space fueron Visceral Game. Pero en la programación hubo tres equipos. Uno es de Visceral, otro es de Motif. Y otro que no me acuerdo. No creo que si era otro o dos más que no me acuerdo. Pero todo el peso gordo lo llevaron Visceral y Motif, ¿vale? Entonces aquí hay gente que estuvo en la programación del vídeo original. Que le tiene mucho cariño y mucho respeto al juego, ¿vale? Y con esto de la nueva inmersión y tal y cual, lo que van a hacer es que los nuevos se sientan cómodos y tengan mucho más lore y comprendan muchísimo mejor la historia. Y que los que somos fans de la saga nos sintamos como en casa, pero que nos llevemos sorpresas, ¿vale? Porque va a haber cosas en torno a los que cambian, que han cambiado, incluso nuevos caminos, nuevas cosas, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar hablando del tema de la Iglesia de la Unicología, que sale muchísimo antes en el juego y va a haber referencias a la Unicología tanto en los registros de vídeo como en los registros de texto. De esto tengo que comentar que los registros de texto muchos son textuales. Muchos van a ser textuales exactamente como eran. Otros no, otros van a tener cambios por él. Los cambios que hay en el guión y los diálogos y un lore más inmersivo y mejor explicado. Y otros son completamente nuevos. Y con los registros de vídeo pasa exactamente lo mismo, pero además, algunos, bueno, todos cambian. Los registros de vídeo que yo he podido ver, todos cambian algo y cambian en los diálogos. No creo que haya ninguno que sea literal como los que fueron antes. Y va a haber algunos de los antiguos que van a ser sustituidos por otra cosa. Ahora la vamos a ver más adelante. Y va a haber registros nuevos, claro. Vale, por ejemplo, aquí veis como se habla de la Unicología. Te cuenta ya el Isaac que su madre era creyente de la Unicología. Te cuentan que cómo puede tener los símbolos de la Unicología si se encontró en un planeta extraterrestre. En fin, te van contando cosas, ¿vale? Vamos con el amigo Chen. El amigo Chen, ¿te acuerdas? Iba a decir, ¿os acordáis que al principio os dije que era un tipo que iba a ser importante? Vale, aquí una de las cosas que vamos a ver, aunque aquí la vamos a ver por poquito, la vamos a ver dos veces. Pero es muy cortito y no se ve entero, ¿vale? Para que no haya mucho spoiler tampoco y tal. Pero Chen fue un tipo que en el primer juego no tuvo nada que ver. Aquí conocemos su nombre desde que iniciamos el juego. Y vamos a experimentar cómo muere y cómo se transforma. Vale, con lo cual va a hacer el tema mucho más personal y mucho más inmersivo. Creo que es una idea cojonuda. Aquí muere. Y aquí se transforma, lo habéis visto, ¿no? Cómo se va transformando. Pero claro, no vemos ni el principio de la transformación ni el final. Que lo veremos en el vídeo completo cuando estemos jugando. Pero me parece una idea buenísima, tío. La verdad. Esto es lo otro que os decía. Va a haber mucha realidad aumentada nueva, pero también va a haber registros de vídeo que se han convertido en realidades aumentadas. ¿Vale? Con lo cual, nos va a ayudar a que esto sea muchísimo más inmersivo y a contar y explicar el lore también mejor de otra manera. Y luego la pintaca tremenda el puto remake este. Pero grandes cosas de él, la verdad. Bueno gente, vamos a hablar del sonido en el día de Sperry Maze. Estas gente han hecho un trabajazo, tío. Tanto en el sonido de las armas, con las oclusiones de ruido y tal, que están explicadas en multitud de vídeos que hay por ahí. Pero yo lo voy a centrar en algo que creo que es lo que más nos interesa a nosotros. Hablando del tema de la inmersión, ¿no? Tanto con los diálogos y la nueva personalidad que se le va a dar al Isaac, que en el original no tenía ninguna. Bueno, hablaba el tío, no decía nada. Además que mataba y pegaba tiros. Y con el sistema este Alive nos va a hacer que empaticemos mucho más con el personaje y que tengamos un mucho mejor vínculo con él a la hora de jugar. Yo lo voy a dejar tal cual el vídeo. Lo que sí he hecho ha sido sustitularlo al castellano. Me vais a perdonar, pero lo sustitulo con las herramientas que tengo. Que son de uso gratuito, evidentemente, porque yo no vivo de este canal. Y luego la corrección manual no la he podido hacer porque no he tenido tiempo. Tengo vida, tengo trabajo, tengo... Pero creo que está bastante bien. Y prefiero no hablar y no comentarlo yo y que lo veáis por vosotros mismos. Eso sí, os recomiendo que os pongáis unos auriculares y contramejores, pues mejor para los matices de sonido y de cosas que vais a ver en esta parte del vídeo. Vamos a darle, yo me pongo en mute. Y enhorror films en general, que enhance la sensación de ser alone y vulnerable. Para Dead Space, nos vemos en cuenta de la funcionalidad de la originalidad y no solo de la experiencia, pero nos vamos a ver cómo podemos mejorar la experiencia a nivel que exceder expectativas en esta generación de juegos. En la original Dead Space, te escuchar Isaac's breathing change y heart beat rampa up over time. When sprinting, when low on health, low on oxygen, during combat, and spike for jump scares or scripted events. All of that will be there. A couple of improvements, for example. In the original, when Isaac was sprinting or injured, you would hear additional grunts to emphasize his level of exertion, play simultaneously over top of the base breathing rate. Exertions, such as melee and stomp, also played over top of the breathing, rather than interrupt it. If you listened carefully, you were hearing two voices at the same time. The exerted breaths didn't interject the base breathing. For Dead Space, we're building a system that supports transitioning respiratory rates through fatigued and low health states seamlessly. As another example, in the original, when Isaac was gasping for air while running out of oxygen, exiting the vacuum of space or using an oxygen refill would instantaneously and unnaturally revert Isaac back to a calm breathing state as if nothing had happened. For Dead Space, you can expect to hear Isaac catch his breath as he recovers from a lack of oxygen. Let's have a listen to this prototyped in-game with some placeholder content. And as Isaac catches his breath, you hear it transition back smoothly into the base breathing cycle. For Dead Space, we're building what is called the Alive System. It encompasses all components of Isaac's breathing and heart rate, vocal exertions, and dialogue influenced by a variety of driving gameplay features. The limbic system is the part of the brain that controls behavioral and emotional responses such as anxiety and fear. When you watch a horror movie or play a scary game, the limbic system can trigger a release of adrenaline into the body, causing a physical response such as increased heart rate. In our game, adrenaline is derived from various values driven by external factors that have a direct influence on Isaac's heart rate BPM. External factors that act as adrenaline are the combat difficulty value, scripted events and jump scares, Isaac's fatigue level, Isaac's oxygen level, and Isaac's health. We want Isaac to reflect how anyone would physically react in the scenario he's placed in, and vice versa, use that to influence the player to feel the same response. For Isaac's scripted dialogue lines, where the player maintains full control of Isaac, we will have three variations of each line to pick from based on his current state. A normal version, a fatigued version, and an injured version. Let's have a listen to how Isaac's fatigue level or being in a low health state can impact Isaac's scripted dialogue in game. Nicole? It's me. Nicole? It's me. Nicole? Nicole? It's me. Nicole? Nicole! It's me! Making up Isaac's vitals are his heart rate, respiratory rate, oxygen level, and health. As Isaac is 43 years old, I studied average heart and respiratory rates for his age group at different levels of fitness, to land on Isaac's base heart rate of 70 BPM to build up from. As heart rate increases, his respiratory rate increases as well. I broke down the respiratory rates into 7 breathing cycles mapped out across 7 correlating heart rate BPM zones. Each cycle also has fatigued and injured modifiers. Alright, let's have a listen to how Isaac's breathing is behaving in-game. One thing to note, the breathing and exertion samples that you'll be hearing in-game are not gunner-right. These are placeholder samples that we recorded for testing all of this functionality out in-game as we were building it. And here on screen is our Alive monitor. This is some debug information that we've put together to see Isaac's current breathing cycle, his heart rate, what his breathing state is, if he's inhaling or exhaling, what his fatigue level is, his oxygen level, his health, and the current combat intensity. And if we have Isaac's sprint here, over time you'll start to see his fatigue level increase. And when Isaac's fatigue level gets past a certain threshold, you'll start to hear fatigued breaths, exerted breaths, start to mix in with his regular base breathing rate. And when Isaac's fatigue level gets past a certain threshold, and when Isaac stops sprinting, you'll see his fatigue level start to go down, his heart rate will come down, and his respiratory rate will slow down as well. Here we have Isaac in a very low health state. He's injured, and when he moves around in this state, we start to introduce little winces of pain mixed into his breathing cycle. And what's really great about the way we've built this system is that Isaac can be in both an injured state and fatigued state at the same time. So hearing those injured winces, those fatigued breaths, mixed in with his regular breathing, actually sounds quite natural. And wrapping up the alive system, we have exertions. These are single one-off exertion events that interrupt or interject between base breathing loops. For example, melee, stomp, hit reactions, and death. Exertions, for the most part, will end in exhales and restart the breathing loop back up on an inhale. However, the breathing system will have the flexibility to have the option to start the breathing loop back up on an exhale or inhale, depending on the content. Thanks for listening. I hope you enjoyed this sneak peek into some of the things we're doing with audio to make Isaac come alive. Well, guys, here we're going to continue to see the theme of the ambient, the lighting, the sound. In this piece we're going to compare the original with the remake. The change is brutal, it's spectacular, the truth. Fijaros que cambio, tío. Personal log, Dr. Nicole Brennan. Good medication and zero-G therapy. Patient Harris is showing improvement. Iluminación, las luces, las sombras. However, Dr. Mercer continues to interfere. El cambio en esta estancia que han hecho brutal, fijaros ahora. Great, you've got a shock pad. Combine that with the thermite at the barricade to destroy it. Ha. Vale, gente, el tema de sonido. Yo solo me he detenido en el sistema live porque me parecía importante para el tema de la empatía con el personaje y ese tipo de cosas. Lo que hemos visto antes de la respiración y las cosas. Pero hay mucho más trabajo de sonido. Por ejemplo, el tema de la oclusión y ese tipo de cosas que no lo he querido meter porque quedaría el vídeo demasiado largo y que a lo mejor demasiado técnico. Pero aquí fijaros y esto hacerlo vosotros cuando lo juguéis. Hacer la prueba aquí justo detrás nuestra y una cámara para poder guardar. Vale, entonces guardar primero y antes de explotar esto, hacer la explosión y no refugiar detrás de los cristales. Quedaros fuera pero alejado para que veáis cómo va a sonar la explosión. Y luego volvéis a cargar y la volvéis a explotar y os escondéis como se ve en el vídeo este detrás de los cristales. Para que veáis la diferencia y cómo la oclusión de ruidos funciona dependiendo de los obstáculos y del material que sean los obstáculos que tienes delante. Donde viene el ruido y tal y cual. Vale, además que han trabajado muy bien también el tema de la dirección. Que tengas muy claro por dónde te vienen los ruidos y las cosas. Donde viene el ruido y las cosas. Donde viene el ruido y las cosas. Como se recupera de una forma más natural y no pasa de estar jadeando pum a estar normal. Nada más que porque has recargado el oxígeno. Y luego una cosita importante. El tema de ray tracing. A mí me ha parecido siempre una chorrada. Además está dando muchísimos problemas en casi todos los juegos nuevos el tema de ray tracing. Y hay juegos, por ejemplo, donde yo no le veo mucho sentido. Es una forma más de que pasemos por caja y en vez de pagar 65 euros por una edición digital de luz. Tengamos que pagar ahora 80. Con las mierdas de ray tracing y las cosas. Pero en este juego sí que es verdad que las luces y las sombras y tal y cual van a tener mucha importancia. Sobre todo con el director de tensión, con el gestor de tensión dinámico. Que hablaremos un poquito más para adelante de él. Y creo que sí es importante. El juego va a tirar en modo calidad. En 4K a 30 frames con ray tracing. Y en modo rendimiento a 1080, 60 frames sin ray tracing. Dependiendo de cómo salga el juego y de lo pulido que salga. Bueno, yo me voy a tirar por la opción calidad. Evidentemente a 30 frames con su ray tracing y tal y cual. Pero bueno, habrá que ver si esto lo han terminado de encajar mejor que últimos lanzamientos que hemos visto. Y esto de ray tracing empieza a funcionar bien desde el minuto uno sin problema. Pero para mí sería la mejor opción. Y aquí vamos a observar eso, tío. Cómo la ambientación, cómo la atmósfera, cómo el sonido. Porque no os he hablado de la oclusión, pero si no la apreciaría muchísimo mejor. Además, ya creo que lo he dicho en alguna parte del vídeo, verlo esto con cascos. Si son buenos mejor. Vale, pero para que veáis un poco el tema antes de... De... Un poco el tema antes de... Un poco el tema antes de... Bueno gente, aquí sí que nos vamos a detener un poquito El director de intensidad ¿Qué es esto? Vale, todo lo que hemos visto antes El sistema Live con el personaje El personaje El tema de las respiraciones y demás La iluminación, los cambios en el entorno El juego de luces y sombras Las oclusiones de sonido Todo esto ¿Vale? ¿Cómo se va a implementar para mejorar La atmósfera de The Space Que ya cuando salió Se le calificó de perfecto en 2008 Que la ambientación y la atmósfera Eran una pasada, ¿no? Entonces, ¿cómo van a poner Esta gente de todo esto juntos? Para que esto funcione Para que dé todavía más miedo Bueno, pues es con este Director de intensidad Que se trata de un motor De un generador de Se me ha ido la palabra Pero bueno Es un generador De intensidad dinámico ¿Vale? Ya os he explicado Que bueno Que las luces y las sombras Van a tener Mucho que ver en este juego Las nieblas Todo ese tipo de cosas En fin Lo que es la atmósfera En general ¿No? ¿Y cómo ponemos Todo esto junto? Bueno Pone con el generador De estrés dinámico Este con el director De intensidad Que lo que va a hacer Es lo siguiente Es un sistema Que se va a encargar Automáticamente De controlar La generación El ritmo Y la organización ¿Vale? Y lo que va a hacer Es que dependiendo De cómo Estemos Bueno Pues el sistema Tiene más de 1200 Eventos únicos Que se pueden combinar De mismas eras posibles ¿Vale? Cambios de sonido Cambios de anulación Nieblas, vapor Apariciones de enemigos Y todo esto Se combina automáticamente Por capas Para generarte Encuentros que parezcan Hechos a propósito Pero que son realmente Aleatorios ¿Vale? La cuestión Es Que según esto La experiencia de juego Que vamos a ver Nosotros ahora No va a ser la misma Cuando pase yo Mi primer directo por ahí Ni cuando pase En una segunda vuelta O como en el Ichimura Nos vamos a poder mover Por la nave de un lado Para otro Cuando tengamos las estaciones abiertas Si vuelvo a revisar Una zona Porque creo que Tengo que buscar algo Que me haya dejado por ahí ¿Vale? Entonces te puedes encontrar Con mil sorpresas Te puedes encontrar Que de momento Se te apaguen las luces Y te dirás Que te va a salir un enemigo Y no te salga O que si te salga O que tú escuches A un enemigo arrastrarse Por un conducto de ventilación Y cuando llegues al conducto Salga el bicho Y te meta O que no salga el bicho O que no lo escuches Llegar Y cuando llegues al conducto Te salga Que se te mezcle eso Con una bajada de la luz O que te salga niebla O sea Te pueden pasar mil cosas ¿Vale? Y el generador Este dinámico Va a funcionar De dos formas Una para darte cera Y llevarte con el culo apretado Y otra también Para cuando vayas Con el culo demasiado apretado Darte respiro Porque si no Sería insoportable ¿Vale? Entonces lo que va a hacer Básicamente Es que va a registrar Los picos y los valles En la tensión Y pretenden asegurarse De que No sea solo eso Un momento intenso Tras otro Bien, bien, bien Ahí hasta Nunca jamás Porque eso es que Ya te digo Sería insoportable Lo que se trata Es de que nunca sepas Que esperarte Esto va a venir Muy bien Muy bien Porque por ejemplo Si veis Yo siempre recomiendo Que si vas a jugar el juego No veas gameplay De nadie Pero aquí creo Que no va a ser Mayor problema Porque claro Perdóname Que voy a dar una caladita Que no va a ser Porque si los enemigos Y los sucesos Y las mozas Van a ir cambiando De forma aleatoria No va a ser La experiencia De un gameplay Que tú veas Con el siguiente Ni con el que jueves Tú ¿Vale? Así que nos podemos Ir olvidando De aprendernos El juego De por donde nos salen Los enemigos Cada vez que Va a decir Uy pues voy a cambiar De dificultad Pero ya sé Más o menos Pues nada Aquí va a ser Todo sorpresa Sorpresa Todo el rato Que me parece Que está cojonudo ¿Vale? Y ya lo que os he comentado Pues puede que aparezca eso Que se rompa el conducto Y no salga nada Que se te cambien las luces Pensando tú Que va a salir largo Y que la atmósfera Te cambien diciendo Que viene algo Que luego no venga O que la atmósfera No te cambien en absoluto Y te venga algo ¿Vale? La idea es Que cada experiencia De cada jugador Sea única ¿Vale? Entonces Vamos a ver Porque supongo Que el juego Tendrá Sus enemigos Con sus timing Y con sus cosas Que serán sí o sí Y tal Además de implementar Esto del generador De tensión dinámico Y veremos a ver Cómo está estructurado Dentro del juego Y cómo Y cómo funciona Tengo ganas Tengo ganas De pillarlo Y de verlo ¿Vale? Lo que pretenden Es que Nunca sepas Si es cierto Lo que te va a pasar Es que vayas con el culo apretado ¿Vale? ¿Vale? Esto Hablan los Los que han Revisado Los diseños Del nivel Y tal y cual Y dice que se encontraba De vez en cuando Con cosas Que le ponían Los pelitos Como escarpias Y levantaban informes Al director del nivel Le decían Oye tío De puta madre Joder esto Menudo susto No han pegado Muy buen trabajo Y pues bueno Resulta que el otro Le contestaba Que no formaba Parte del diseño Que todo era cosa Del director de intensidad El que lo había generado ¿Vale? Pero dicen ellos Que la sensación Era la correcta Era como Que coño Que yo le había parecido Que formaba Parte de Del diseño ¿Vale? Y no Está generado Aleatoriamente Por el Por el gestor Entonces la cuestión Es que los mismos Que han generado El sistema Se han llevado sustos Entonces bueno Esto está muy bien Entonces Vamos a ver Vamos a ver Como esto está Implementado Y Y entonces Pues bueno Ya veremos Que va a pasar Con esto Cuando Cuando está el juego En funcionamiento ¿Sabes? Ah Esto es otra cosa Interesantísima Ahora Ahora tú Por ejemplo A lo mejor Pues bueno Le tienes que dar luz A alguna cosa Pero para darle Al lugar A alguna cosa Te la tienes que quitar A otra O O quitar luz O dejar Sacar el oxígeno Y dejar la zona En vacío Porque necesitas Ese fusible Para otra historia Eso no estaba antes ¿Ves? Ahora hemos dado luz A esos cables Que no tenían Entonces A partir de aquí Lo que vamos a ver Nosotros Pues probablemente No sea lo que veamos Cuando yo pase En directo Por aquí O no sea lo que me encuentre Cuando vuelva A revisar una zona Entonces Me parece una opción Bastante interesante ¿Vale? Me parece una opción Bastante interesante Eso te digo Tenemos que ver Cómo está implementado Pero pinta muy bien Gente Pinta muy bien Entonces Evidentemente Como esto Lo engloba Todo Iluminación Sonido Jumpscare Aparición de enemigos Todo ese tipo De cosas Pues puede ser Muy diferente Lo que vivamos En el primer directo De lo que viváis Cuando veáis Otro gameplay En esta zona Y la verdad Es que hace la cosa Muy interesante Recordad Que el día 27 Se pueda jugar En España A la hora que se pueda jugar Ya sea a las 12 de la noche A las 4 de la mañana Vamos a estar en directo En el canal Con el primer directo Así que nada Tío Vamos a ver Cómo esto está implementado Y vamos a ver Realmente Cómo funciona Gente Yo tengo Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De De poner la mano encima Al pinotero remake Este Bueno Vamos ahora Con el icono De The Airspace La cortadora de plasma Vamos a ver En este vídeo Un poquito Sobre las armas Lo vamos a centrar En la cortadora En esta parte del vídeo Bueno Decir un par de cosas Que esta vez Si que he podido Trabajar yo un poco Manualmente Los subtítulos Excepto la segunda parte En la que habla un señor Que es francés Que ni la inteligencia artificial Ha sido capaz De entender Lo que dice en inglés Ni yo tampoco Y ahí Bueno Pues lo he hecho Como he podido ¿Vale? Vale El tema de armas La cortadora de plasma Va a ser básicamente Como la recordamos Pero con mejoras sustanciales Tanto Como se ven Como suenan Los disparos En algunas cositas En las mejoras especiales Que se le van a poder poner Pero esto No se puede decir De todas las armas Igual que la cortadora Va a ser exactamente igual Con el mismo disparo secundario Que tenía Y todo lo demás Tanto que puede disparar En horizontal Como en vertical El resto de armas Han sido rediseñadas Si que por completo Incluso muchas O algunas de ellas Tienen Han cambiado El disparo secundario ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver este Centrado en el gran icono Que es la cortadora It's rare That a pistol Gets to be the star Of the show In a video game But that's exactly What happened In Dead Space The 2008 Survival horror classic Made the plasma cutter A handgun like tool That shoots vertical Or horizontal projectiles The most essential tool For dismembering Your necromorph enemies When it came to Remaking Dead Space Developer EA Motive Knew that it had To do right By this iconic weapon And so It's exactly As you remember Who wants to change The plasma cutter It's perfect as it is Anybody that played Any Dead Space before Remember that weapon Remember the distinct Click click And turn Remember the sounds Of it The impact of it Just how it feels Playing with that weapon And so for us It was really important To keep That memory But while the form And function of the plasma cutter Is just how you remember it The weapon model itself And all its rotating components Had to be completely rebuilt From scratch In EA's modern Frostbite engine With the visual fidelity Both in terms of graphics But also in terms of animations That we have today We had to go much more in detail In terms of concept art On how that thing actually works What is each piece What are those little elements Really doing Whether or not We're using that Afterward in game We had to Really define How that thing would move And behave If it was a real tool It's not just the gun model That's brand new though EA Motive has overhauled The weapon upgrades And so the plasma cutter Has a few new tricks Up its barrel Every weapon has an upgrade part So every weapon You can find a new section For the weapon That you can plug in it And physically attach it to the gun So we have added All those functionalities That look logical to the gun And that have a function One thing we've been bringing From Dead Space 2 And expanding it a bit on It's the concept of a special upgrade So one of those upgrades Coming straight from DS2 It's the fact that When you shoot with the plasma cutter If you have that upgrade The limb of the enemy That you shoot at Is going to catch fire And so it's going to burn the flesh And do a bit more damage Despite its cool new upgrades You can be safe in the knowledge That the plasma cutter Is exactly the weapon You love and remember That can't be said For the rest of Dead Space's armory though Which has been significantly redesigned We wanted to rebalance A bit the weapons To make sure that Each weapon Felt powerful In their own way For most of the weapons You kept exactly the primary fire Because they are iconic And they serve different functions You know in terms of Of the way you fight enemy But to find out that There is something We could push even more Is to give more tools For the player To do some code control With enemies You know when you have multiple enemies For example What we did with the pulse rifle Is that We took an element Which was in Dead Space 2 It was a grenade launcher We adjusted slightly Because now it's a proximity mine The force gun We completely changed The fire Now the force gun Creates that gravity Well That attracts Everything to it What is super interesting Is that you can combine it With all other weapons So with the primary fire Of the force gun itself With the trap Of the lightning gun So you can have fun You know putting a trap Attracting you know The enemy onto this place And putting them together With the proximity mine Of the pulse rifle So basically The idea was to create New tools To be able to play With enemies And create new strategies This rethinking Of Dead Space Guns Means that All your favorites Are still here But have been changed To be more useful And creative That seems to be The general idea Behind all the remakes changes Well guys Now to finish Let's talk about The inventory management I want to tell you One thing I asked in a comment Of one of the videos That I made About the score Hace a couple of months One of you How was it possible That the video Had 3.000 visits And that only There were 25 subscribers On the channel And not had me like And so Well the answer Was that I don't know But well That has changed Los últimos 30 días Somos ya 125 Con lo cual Gracias a todos Y nada Pediros Que me echéis una manilla Suscribiros al canal Darle a Me gusta Comentar Y así Ayudáis un poquito A que esto Vaya creciendo Yo estoy poniendo De mi parte Para entregaros Lo mejor que puedo Con los conocimientos Que tengo Y Con el material Que tengo A mi disposición Y con el tiempo Que tengo Y la verdad Que bueno Se han mejorado Ya muchísimas cositas Y espero Poder ir mejorando más Pues vale Vamos a A ver El tema de la gestión De inventario Ya de entrada Visualmente Y a nivel de accesibilidad Ha cambiado muchísimo Vale Está bastante bien Está todo Mucho más visible Mucho más accesible No tienes que ir bajando En las listas Para ir para abajo Y Y me parece Cojonudo La verdad Que os voy a contar Vale Hay una cosa Que me parece interesante Y es esto Y es esto que creo Que vamos a ver ahora Y es que tú puedes Coger Antes tú tenías Que echar cuentas Y decías Bueno 6 balas Me costaban X crédito Pero tú tenías Que saber Cuántas ranuras De inventario Tenías que salirte De la tienda Ver tu inventario Sacándolo en el personaje Y diciendo Pues bueno Tengo 6 ranuras Libres Si quiero Comprar 3 botiquines O 2 botiquines Y quiero comprar Munición para cortadora Vale Cada ranura de inventario Te salía que te daba 15 Podías llevar 15 balas De la cortadora Pues bueno Tendrías que hacer las cuentas Y decir Bueno pues tengo que comprar Si son 15 por 3 Pues 3 por 5 15 3 por 1 3 44 Tengo que comprar 45 balas Para cubrir justo Esas 6 ranuras Vale Pero nunca podías hacerlo así De vez Porque resulta que Bueno Que te las vendías De sensei Y tal igual Y aquí Tú puedes coger Ahora mismo Y decidir La cantidad Que quieres comprar ¿Veis? Cosa que me parece Que está muy bien De todas formas Ve con la munición De plasma igual De todas formas Esto lo veremos Ya en los directos Y tal Iremos analizando Cada cosita Cuando entremos Y viéndolo bien a fondo Pero tiene muy buena pinta Conclusión ¿Hacía falta un remake? No realmente no Ya después Ha envejecido muy bien Como dije al principio Sobre todo Las versiones digitales Bienvenido Muy muy bienvenido Las mejoras Que podemos esperar Muchísimas Muchísimas Y confianza total En la gente de Motix Que como ya os he dicho En alguna parte del vídeo Participaron en la programación No fueron los desarrolladores Pero si Uno de los programadores Junto con Visceral Y algún otro estudio más Y aquí en Motix Hay gente que conoce muy bien El juego Que lo quiere mucho Que lo respeta mucho Y creo que Que han respetado La historia Bastante bien Que han mejorado El lore Como ya os dije Espero que no Hagan un remake Del 2 Y otro de 3 Tiro que con toda la información Que nosotros conocemos Porque hemos jugado A la saga Que se va a añadir Al día de Space Se pueda Y si el juego va bien Y vende como un tiro Que es lo que espero A hacer un día de Space 4 Y darnos un cierre Por todo lo alto A la saga Que es lo que nos merecemos La gente que llevamos Tanto tiempo Y toda la gente Que se añada Nueva Gracias a Rene Pues bienvenidos Si hay todos Y nada Muchas ganas De De que este remake Salga Y de poner las manos encima Y como he dicho Varias veces No sé a qué hora Se puede jugar en España En equipos Pero me da igual Si es a las 12 de la noche Va a ser a las 12 de la noche Si es a las 4 de la mañana Va a ser a las 4 de la mañana Pero el primer directo caiga En cuanto a mi En Gamebox Me deje meterle mal al juego ¿Vale? Ya sabéis que en Youtube Porque como de Gamebox No puedo transmitir Directamente a Youtube Tengo que primero Transmitirlo a Twitch Y luego desde el portátil Con OBS Capturar la emisión de Twitch Y a través de OBS Mandarla a Youtube Pues bueno En Twitch va con 4 minutos Con 4 minutos Digo con 4 segundos De retraso Más o menos Y en Youtube Se maneja entre los 8 Y los 12 segundos El retraso que lleva ¿Vale? Pues nada Os espero a todos Los que queráis en los directos Y ya iremos haciendo cositas Con el Dias de Space Y ya os digo Muchísimas ganas De que empiece Así que gracias a todos Por estar Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!